En busca de un RS, tujo con ETS, vuelvo en modo de fiesta en Renfe, llevo el niño un nuevo jefe. En busca de un RS, tujo con ETS, vuelvo en modo de fiesta en Renfe, llevo el niño un nuevo jefe. En busca de un RS, tujo con ETS, vuelvo en modo de fiesta en Renfe, llevo el niño un nuevo jefe. En busca de un RS, tujo con ETS, vuelvo en modo de fiesta en Renfe, llevo el niño un nuevo jefe. No, 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 jefe. No, 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 jefe. Pastillas de colores como Power Ranger, Run Rover en favelas y descapotables. Raperos fingen que son OGs insoportables, precios fijos no negocios, eso no es viable. Muchos bandos pobres y pagan tele por cable, las mentiras se descubren, es inevitable. Suma acá en el metro, mierda, eso es recomendable. No soy un traqueto, pero soy inigualable. Esa racha es mala, desabrocha mis botones. Lo pasé muy bien con ella y olvidé que el lunes, las cosas cambian y llegan las nuevas generaciones. Acuérdate de mi cara, me pondrás por las nubes. Voy por el quinto, muchas estrellas no me suben. No pago el poti, veo anuncios en YouTube. Ponen veneno en el plato, pero soy inmune. Solo estoy follando, baby, tú no te ilusiones. En busca de un RS, tujo con ETS, vuelvo en modo de fiesta en Renfe, llevo el niño un nuevo jefe. ¡Suscríbete al canal!